Colombia humana con el aire, con la biodiversidad a partir de ese momento deseamos nuestro recorrido pedagógico por agradecer más y todas las vacaciones para entre otras cosas salvar la vida de la humanidad ¡Nada va a ir al aire! ¡Ni se toca! ¡Ni se vende! ¡Nada va a ir al aire! ¡Se respeta! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bien y buena!